¿Qué onda gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Poodle 2, otra serie de videos. Y este en donde nos quedamos, Cave Johnson me ofreció dinero, porque se supone que iban a poner ciencia en mi cuerpo. Y le dije, no, jamás, jamás, Cave Johnson, jamás. Y tenemos a GLaDOS, que ahora es una papa, y aquí se supone que tenemos que correr, y luego también tenemos que saltar, entonces, a ver, vamos a ver. Estamos aquí con la cosita azul y la cosita naranja, cosita naranja. ¿Hacia dónde tengo que saltar? A ver, espera, vamos a poner cosita naranja por allá, por allá, por allá, por allá. Oh, total, oh, total. Ahí va, cosita naranja, para mí que ahí tengo que correr, ¿no? Ajá, y ahora. Ok, what? Tengo que llegar allá, acá hay un cubo, ok, ahí hay un cubo, y tengo que brincar para llegar al cubo. Aquí tengo que correr hacia algún lugar para salir volando con mi velocidad. Quiero suponer que por allá tengo que salir volando, para llegar allá. Ok, entonces creo que esta es la salida, creo que por ahí es la salida, creo. No estoy segura. Ahí hay un botón, vamos a ver qué hay en el botón primero. ¿Qué hace este botón? Ajá. Ok. Entonces me imagino que tengo que poner el cubito aquí. ¿Puedo dispararle ahí? No, al parecer no. Al parecer no. Bueno, salgamos. Entonces, a ver, vamos a poner el azul por allá. Vamos a poner el azul para tratar de llegar al cubo. Azul. Ahí está, ¿no? Chin, no la tiene. Dale, azul, necesito que explotes por ahí. ¡Epa! 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 ¡No está sirviendo de nada! ¡Jolines! A ver, vamos a ponerlo ahí. ¿No? Necesito que vuelva a disparar. No creo que esa sea la manera, ¿verdad? Pero bueno. O sea, ¿cómo? Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a intentar hacer algo. Espera, 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 espera. ¡Ugh! Iba a quitar el azul. ¡Casi! A ver, vamos a poner... Ok, vamos a llegar primero para allá. Ajá. Ok, ya estamos aquí. En donde tenemos que correr. ¿Y ahora? ¿Cómo pongo por allá? No manches que no puedo poner... Ahí está. Ajá, ¿cómo no? A ver, pero no, espera. Porque ahí voy a salir para donde no quiero. Momento, momento, momento. Un pequeño paso para Mariel. Un gran paso para los gremlins. ¡Ugh! ¡Ajá! Lo atiné. Ok, vamos a ver. A ver si esto funciona. Y si no, pues lo intentamos. ¡Ugh! ¡Ugh! Ok, no. A ver, ¿cómo? Ah, bien me dijeron que iban a estar más difíciles las pruebas. Bueno, hoy es martes. Hoy es martes. 21 de agosto, si no me equivoco. El día que estoy grabando. No sé cuántos videos voy a grabar por el día. Eh, que eso no. ¿Eh? Ok, entonces claramente... No, 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 no. Claramente, por ahí no tenemos que salir. Hmm, Mariel, piensa, piensa, piensa. Vengo de ahí. ¿Esta para qué es? ¿Bincaré hacia algún lado? Esta no creo que me... Esta se me hace que ir a hacer como referencia. Porque ¿para dónde más saltaría? Pregúntame yo. ¿Para dónde más saltaría? ¿Cómo agarro el cubo? ¿Cómo agarro ese cubo? A ver. Cubo. Cubo. Tengo que hacer... ...que caigas de alguna manera. ¿Cómo puedo... ¿Cómo puedo aventarle algo allá? A ver. ¿Hay alguna manera de que... ...salte el líquido? O sea, poner el líquido azul y que no es que el líquido... ¿Cómo va? Mi idea era... Está tonta, pero ok. Esta es mi idea. Esto es lo que estaba pensando. Ponerle de alguna manera... Este... ...el líquido azul en el piso o algo así. Y luego que el naranja rebotara. O no sé. Algo así. Pero obviamente no va a pasar porque un líquido sustituye... ...el otro. Entonces, esa no es la manera de hacer las cosas, María. ¡Oh, Dios! ¡Oh, mi Dios! A ver, por ahí. ¿No puedo poner algo por ahí? Me chocan esas cosas plásticas que no me dejan hacer mi trabajo. A ver. ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Por Dios! ¿Cómo agarro ese cubo? ¿Tengo que salir yo volando hacia donde está el cubo? Ok. Vamos a ver. Tengo que salir volando hacia el cubo. Para salir volando al cubo... ¿Con esta? Pero es que... Pero es que se va a caer el líquido azul. ¿No lo puedo poner ahí? O sea, eso es mi... A ver. A menos de que salga... O sea, ponga el líquido... A ver, vamos a poner el líquido azul. Por allá. Líquido azul necesito ponerte. Para saltar. Boing, boing. Saltar. Nomás sigo hasta ahí. Bueno. Entonces cuídense que tengo que poner el azul. Azul. Boing. Ok. Poder correr. ¿No hay un easter egg por acá? Que siempre me dicen que me pierdo los easter eggs. ¿No? Al parecer no. Poder llegar allá. A esa plataforma de esa. Esa, 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 esa. Uh, a ver. Ok. Ok. Apu. Apu. Y luego como salgo volando, eh. A ver, vamos a intentar esto. Creo que es una mala idea. Creo que no lo estoy haciendo de la manera que debe de ser. Pero bueno. Vamos a intentarlo. No. Y si quito el naranja. Digo, quito el azul. Y nada más uso el naranja para seguir volando. A ver, vamos a hacer eso. Uh. Ah. Dale, casi. Vamos a poner. Ahí está. Perfecto. Y ahora. Vamos a poner el naranjita. Nos regresamos y ponemos el naranja por allá. Ok. Esto va a ser la idea. Esta es la idea. A ver qué pasa. Ok. Sí, muy bien. Presto. Woo. Uy. Uh, casi. ¿Sí tengo que llegar así? ¿Sí tengo que llegar así? ¿Mm? A ver. A ver. Es una buena idea. Es una buena idea. Es una buena idea. ¿Listos? 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 Ok. Y agárralo, agárralo. Ok. No lo pude agarrar. ¿Cómo le hago para agarrar el cubo? No me has que voy a estar todos los episodios aquí del día de hoy. A ver. ¿Cómo le hago para agarrar ese cubo? No. Aguas. A ver, Mariel, piensa. A ver. Aquí quería caer. No, quería caer ahí. Quiero... Tenga. No sé cómo agarrar ese cubo y no quiero hacer trampa. A ver. ¿Hay alguna palanca que pueda hacer que esto... Que baje eso? ¿No? ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Acaso estoy tonta? Probablemente, Mariel. Probablemente muchos ya lo han de estar pensando. A ver. El cubo está ahí. ¿Cómo? Llegó al cubo. ¿Y por qué está esa plataforma así? A ver. Piensa, Mariel. Piensa, piensa. Piensa. Es que sí. ¿Cómo llego al cubo? ¿Cómo llego al cubo? Esto no debe estar tan difícil. ¿Por qué no lo puedo conseguir? ¿Por qué no lo descifro? A ver. Mail, pon atención. Es lo que estoy tratando de hacer. No me regañes. No puedo llegar a esas plataformas, ¿verdad? No. Wow. Están muy altas esas plataformas. Y si sí puedo llegar a esas plataformas... Ajá. ¿Cómo, Mariel? ¿Cómo? Dime cómo. ¿Por las escaleras? No hay escaleras, Mariel. No hay escaleras. Piensa, piensa, piensa. ¿Por ahí? Ay, no me digas que podía dispararle a la madre esa y... Perdón, a la cosa esa. No, mira, no funciona. Y se le dispara de ella. ¿No puedo correr? Nope. ¡No llega! ¡Cubo! Telequinesis. ¿Por qué no aprendo a usar la telequinesis? Es que si tan solo lo pudiera empujar un tantito. Esto no debe estar tan difícil. Ese cubo. ¿Cómo le hago que ese cubo baje? No tiene que parar. ¡Vamos a ir! Gracias.